Vengan con bases y no con fantasía porque hemos estado escuchando que no está en el proyecto pero tenemos pensado hacer un estacionamiento y que ya platicamos con algunas gentes de acopilio para hacerles un tanque y bueno, pueden decir que nos van a llevar el toque pero realmente la exposición que dieron ustedes no tiene nada que ver con las preguntas que se han formulado y pusieron seguro de tarea, digo, esto es una falta de respeto en horario, la falta de información y digo, la mesa no creo que ustedes tengan total y absolutamente capacitados para darles una respuesta que a nosotros los participantes nos satisfaga, digo, verdaderamente yo pienso que esto no va a dar para más y esperemos que las siguientes que vengan, vengan con bases porque esto es una comodidad. Perdón, no. A ver, buenas tardes, yo soy comunero de San Moreto, Copilco, ¿sí? Lo que acaba de mencionar aquí la compañera es mentira, ¿por qué? Porque nosotros llevamos nuestras asambleas de comuneros donde es y en la zona comunal, ¿sí? Y hemos ahí con todos los comuneros, hemos convocado para que se lleven las asambleas, ¿sí? Y ahí se van a decidir lo que se tenga que ver con el derecho social humano. No, 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 no. de vecinas y vecinos que con todo respeto escuchamos tenía el gusto de la palabra el director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me parece que hubo alusiones específicas de ustedes que no permitieron perdón, se está cortando que no permitieron que siguiera avanzando con la exposición hay elementos que me parece que podrían dividir hasta los mismos vecinos que están en este momento y no nos gustaría que eso fuese que eso pasara, que nos permitiera insisto la conclusión de la exposición y pediríamos me parece algo puntual que dijo el último ciudadano que hizo uso de la voz que hagamos una especie de piego muy específico por representación o por Colombia que permita a los funcionarios atender de manera puntual y precisa los procedimientos que ustedes realicen porque aquí de verdad hubo producimientos producimientos en materia ambiental en materia vial en materia social en materia de afectaciones que tendríamos que llevarnos no solamente una sesión de dos horas tendría que ser una sesión donde estuviesen más funcionarios o bien menos funcionarios que tuviesen que estar atendiendo de manera puntual y aquí les tocara eso no nos exime a los que estamos acá ¿por qué? porque si salimos con una salida diciéndoles no somos nosotros no es así yo lo quiero lo quiero dejar muy claro nosotros tenemos nuestras propias consideraciones en el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Gobierno pero para que sirva esta mesa que me parece que hay representaciones muy importantes como el coordinador como varios coordinadores varios vecinos comuneros y demás representaciones que aprovechemos el espacio por lo menos para ir sistematizando esta información nosotros ya tenemos la claridad de lo que hoy hoy pronunciaron sin embargo si es necesario que cada una de las representaciones haga llegar a la Jefatura Delegacional o bien a cualquiera de las instancias aquí presentes y diga nosotros necesitamos voy a poner un ejemplo que el señor Enrique refirió que había afectación sobre algunas viviendas para eso tendríamos que conocer cuáles son las viviendas hacer el estudio necesario y tendrían una ruta que seguir gestionando el señor Enrique así será con los demás hoy podrán descalificar o no un acto realizado por alguna figura de la comunidad y es un tema que efectivamente ustedes tendrán que tener que tener los elementos necesarios para tener un juicio importante de por qué la autoridad actuó o no al respecto no me refiero solamente a Copijo como bien decía de la ciudad tiene que ser un tema integral y que compete no solamente a Copijo como ya lo dijeron compete a toda la ciudad a toda la ciudad de México entonces para salvar mi intervención yo lo que pediría es si hay que concluir en el uso de la palabra lo tenía el director de la Secretaría de Comunicaciones de San Borges que concluya su exposición y finalmente yo me iría con una necesidad que hagamos un pliego territorio específico así sea un ciudadano o sea un colectivo o sea una representación nosotros no estamos preocupados sobre la representatividad a todos y cada uno de los vecinos lo seguiremos atendiendo en el gobierno de la ciudad como hasta ahora lo hemos hecho efectivamente lo tenemos que hacer de la mano de las autoridades del gobierno federal y local que les toque yo quería que si podemos hacer esa relación nosotros ya tenemos programado un pendiente con la colonia Contadero diversas representaciones y efectivamente ¿Pueblo? Pueblo que no les guste no es colonia los pueblos se habían presentado como colonia sin embargo tiene razón hay reportes originarios varios y son los con todo gusto perdón por el atrevimiento de ponerle la caracterización de colonia sin embargo con el pueblo de Contadero que era este tema de los humos y costumbres de lo originario también lo manejamos y no tenemos mayor impacto lo que yo quería es que se pronunciaran en las diversas representaciones que hicieran guía normal y con todo gusto presentaríamos un calendario para tener de manera específica los alcances de la violencia eso para mí otra cosa si nos hicieramos nada si nos hicieramos por método lo que decimos y hacemos son dos cosas es una cosa por trayectoria lo que estamos haciendo vámonos por la metodología ya ustedes tienen una tarea y es muy clara bien precisa díganos cuando nos vemos aquí para que resolvamos porque nosotros siempre hemos pensado bien que no queremos y lo que no queremos es precisamente que se nos hiciera la llave si lo hacemos por método compañeros si lo hacemos por método ya ustedes ya no tenemos de verdad ya no tenemos nada el tema insisto yo que continúa en la posibilidad de que en 70 la información lo comentaban sin embargo me parece necesario ser una apreciación ahorita salieron o surgieron diversas dudas nos pasaría un elemento similar si lo socializamos sin trabajar lo conjuntamente lo que pasaría de verdad es más hasta poder haber una división aquí no hubo imaginemos insisto hagamos lo que tengamos que hacer de manera conjunta delegación gobierno nacional autoridades y vecinos y vecinas y tenemos las garantías para que podamos conducir la reunión ahorita surgió con un grupo como ustedes han referido menor eso nos podría pasar de verdad y nosotros lo que menos queremos y lo hemos ratificado en diversos ejercicios es que no se no haya un con alto de violencia como los que han se han suscitado entre los propios vecinos yo no quiero avanzar más en el tema que no ayude a rescatar lo que estamos lo que hoy vinimos a presentar que es como un ambiente general yo pediría insisto que concluyéramos con eso y dos que no que no se salga del contexto de la reunión que está hoy o que la hoy propusieron junto con la dirección que nos convocó para poder presentar el proyecto eso es un día y por favor la reunión es con nosotros no está bien el ciudadano que se dirija hacia sus propios vecinos yo pediría y lo hago con todo respeto lo hago con todo respeto permítame terminar señor ambas termino termino y lo digo porque efectivamente la intención es que no se polaricen entre ustedes ni entre ustedes yo respeto tanto el pronunciamiento y aparte es mi obligación yo respeto lo que usted determine lo que lo decimos sin embargo la responsabilidad de la reunión es nuestra yo pediría que si hay alguna alusión sea exclusivamente para los senadores yo no me veo mucho sentido que continuemos la reunión si no es posterior a la exposición que ya realizó la secretaría y dos que si podamos hacer diversos pronunciamientos es que la exposición que estaba haciendo el señor ya empezó a caer dentro del terreno de la ilusión y de la fantasía porque bastante de las cosas que nos está platicando no vienen en el proyecto ¿lo está diciendo? ¿no? no vienen en el proyecto pero tienen pensado que tal vez después digo ya no entra dentro de la realidad ¿no? entonces presenta el proyecto en la medida que ya nos escucharon escuchemos que concluya el señor de comunicaciones y tocaremos acuerdo gracias yo quiero yo quiero hacer una a ver vecinos y las autoridades que nos escuchamos que nos escuchamos Gracias.